¿Por qué Ozuna desactiva su Instagram oficial? ¿Qué se supo del negrito de ojos claros? Fue esta entrevista donde ustedes van a escuchar, donde le preguntan a los artistas por sus esenciales. Ya días atrás se viralizó Bad Pony con las preguntas esenciales, lo que él lleva para su show, medias, gafas y cositas así. Pero en esta ocasión Ozuna dice que su primer esencial es la Biblia. Bueno, vamos a escuchar un poco. ¿Qué tienes de Screen Zero? Aquí la carácter de mi próximo álbum, Nibiru. Mi mamá la quería enseñar pero me delaté yo mismo en el iPad. Hola, ¿qué tal mi gente? Este es el negrito de los claros Ozuna y estos son mis esenciales. Mi primer esencial es la Biblia. Es esencial porque de verdad pues empaparse y aprender de la palabra del Señor, pues, lo más grande y lo mejor que ha pasado y ha aprendido. Me ha ayudado a controlar muchas emociones, me ha ayudado a controlar y a tener paciencia. Así que es uno de los más importantes de los esenciales de Ozuna. Luego Ozuna cierra su Instagram. Lo más curioso es que está por lanzar su disco Nibiru. Entonces, si no podemos apensar, Ozuna a punto de lanzar su disco y cierra su cuenta de Instagram. No tiene sentido. Si Instagram es una fuente muy importante para promociones. Pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo, señores. Ozuna se encuentra pasando por un proceso donde es acusado directamente del autor intelectual de la baja del trapero Kevin Friend. Esto ha generado muchísimas controversias, especulaciones, fanáticos faltándole el respeto a cada publicación que hace el artista. Ya Ozuna despegó su familia totalmente de las redes sociales por temor de que sean víctima de bullying. Ozuna se preparó para esto. Lo digo por qué. Desde que empezaron las acusaciones, Ozuna se ha mantenido bajo perfil. Duraba hasta una semana para postear algo en su cuenta. Y si posteaba algo, era algún proyecto que venía en camino. Ya no llevaba su vida normal como lo hacía al comienzo. La ausencia del intérprete vacía sin mí. No se ha sentido aún así. Por lo que le dije, él se preparó para esto. Pero fíjense aquí. El oso se mudó para Twitter, señores. Luego de que tenía su Twitter cerrado, durante un tiempo lo abrió luego de cerrar Instagram. Donde aquí hizo una publicación. Luego de haber borrado su Instagram. Solo publicó un número, que es el número 13. ¿Qué significa el número 13? Pues el número 13 puede significar que solo faltan 13 días para salir su álbum y virus. Así que el negrito de ojos claros cierra su Instagram y se muda para Twitter. Déjame tu comentario. Hasta aquí dejaremos el video de hoy. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que te mantengas informado de todo lo que sucede en la farándula urbana. Síguenos en Instagram, farandulerospoi. Activa la campanita. Comparte mis videos. Y esto será hasta la próxima. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!